saliendo a las 1 de la tarde una pesquita rápida hasta las 4 a ver que sale el día de hoy en esta embarcación más que salen estas 4 no pican acá ahora cuando terminan las arreglas se los movemos para adelante un poquito es otra tecnia quieres esta? yo te pongo el jeep a ver dale, lo primero me voy a sacar esto lo tiro y voy a ir a traerlo dale, lo voy a poner esto dame dame acá, dame acá yo no quiero poner nada de aquí pero... ay papá es una sierra ay papá es una sierra si, no viene, viene ah ok llame ayudalo hasta el garfio aquí si acaso yo la quiero mover pero ahí se vio que esta es otra técnica esta es otra técnica, son técnicas diferentes que te cito bueno que es esta de aquí, dale, vamos a ver que está acá moviendo quiero ver este momento huuuuh cuidaela 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 eso me agoten cuidaa 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 cuadaa cuidaa cuidaa cuidoa cuida tuh la primera cierre del día de hoy es como un gixi i'll always show up and make a statement i don't ever slow up no i don't take shit i got no love but the fake is if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up and make a statement everything i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks isn't that spitting slow spitting fast i could roast i could gas think i'm okay at last but i don't know if that can erase all the past and the pettiness a reflection of the emptiness hilarious you think you're worth my time you're delirious mysterious because you are behind a fake exterior interior you know i'll always be a bit superior get off of me this ain't no humble brag i want you to hear words you can say them back i want you to feel free from the chains at last and to believe in what you got it was built to last now that i've been put through hell i never got anyone's help i had to do it all myself ¡Suscríbete al canal! 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 bueno ven a mi gente ya se acabó el día de pesca estamos pintando la marina mira como se ve amador son las 5 de la tarde 4 horas sabrosita descargando con jeep se pegó un dorado una sierra una barracuda una agujita bien divertido con el jeep no tengo que hacerlo recomiendo